¡Suscríbete! Bueno, Paola, quiero que nos cuentes un poco cómo fue el proceso, cuánto te tardaste en tener acá a la gatica, fue difícil, fue fácil. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, Dulce ya lleva con nosotros año y medio. La adoptamos cuando tenía seis meses en La Perla. Nosotros ya tenemos otra gata de seis años que se llama Puca. En ese momento queríamos tener otro gato. Incluso teníamos inicialmente la idea como que de pronto fuera pues como un macho, que fuera un gato de pelo corto. Igual como la primera que fue una adopción, queríamos que Dulce también fuera un gato, o sea, que fuera pues un gato adoptado. Bueno, Paola, entonces cuéntanos cómo ya tuviste la experiencia de dos procesos de adopción, uno con La Perla y otro con un centro distinto a La Perla. Cuéntanos dos cosas. La primera, ¿cómo conociste La Perla? Y la segunda, ¿qué diferencia ves entre ambos procesos? Bueno, yo trabajaba en la empresa de desarrollo urbano. Igual tenía pues conocimiento del programa que tienen del centro de bienestar animal La Perla. No tenía conocimiento de cómo era el proceso de adopción. Entonces cuando decidimos adoptar otro gatito, ingresé a la página de la alcaldía de Medellín, a la Secretaría del Medio Ambiente y vi pues como los requisitos y cómo entregaban el animal. Cuando adoptamos a Puca, ella tenía pues como dos mesesitos. Entonces fue a través de un centro de adopción, pero se encontraba más que todo como en un hogar de paso y la entregaban pues como, o sea, las condiciones en que la encontraron en la calle, digamos pues si les dan un alimento, los cuidan, pero corrió pues por cuenta de nosotros todo lo que fue la esterilización, las vacunas, desparasitarla. ¿Cómo ha sido ese proceso de tener acá a David con los gaticos, o sea, con las dos gatas? ¿Te ha parecido muy difícil? ¿Qué te dijeron de pronto en esa fase prenatal del proceso de adaptación de David con los gaticos? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, cuando nosotros tomamos como la decisión de buscar un bebé, consultamos pues inicialmente con la veterinaria, porque también desconocíamos como esa parte del manejo con las mascotas. Entonces ellas dicen, no hay ningún inconveniente, porque tú ya tienes a Puca y a Dulce, son gatas que están en buen estado de salud, están vacunadas, están constantemente pues como en su casa, no están en contacto con gatos de pronto que están en la calle o que tengan alguna enfermedad. Entonces no hay ningún inconveniente. También mucha gente se inquieta que la toxoplasmosis, que entonces le va a dar toxoplasmosis en el embarazo y que el bebé. Pues la verdad, pues lo que yo he investigado y también pues desde que me dijo la veterinaria, o sea, prácticamente para uno contraer esa toxoplasmosis tiene que ingerir las heces del gato. Es incluso, hay más riesgo de contraer la toxoplasmosis por el consumo de frutas, verduras sin lavar, de pronto una carne de mala procedencia. Es mayor el riesgo de contraer la toxoplasmosis por ese medio que por los gatos. ¿Y cómo han recibido los dos gatos, estas dos gatitas al bebé? No, maravilloso. O sea que son una familia feliz completamente con estos dos miembros del hogar. Cuando él llegó, llegamos de la clínica a la casa, ellas como si lo conocieran siempre, como si siempre hubiera estado aquí en la casa. Bueno, Paola y David, porque para ti también viene esto pequeño. Paola, Andrea Martínez y David, tus buenas prácticas ambientales hacen de Medellín una ciudad más verde y sostenible. Hoy queremos reconocer tu compromiso con la protección y el cuidado del ambiente. Por eso la Alcaldía de Medellín certifica con orgullo que eres natural. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes. Esto es para ti, te lo pongo acá, para que te quede el recuerdo nuestro. Y las personas que estén viendo este programa, les aconsejo de verdad la adopción. Y también para aquellas mujeres que estén pensando de pronto, que estén contemplando la maternidad y tengan temor, si tienen alguna mascota, que es de que estén en buenas condiciones de salud, no hay ningún problema. Mira, David, somos natural.